No puedo salir porque no, porque esto es imposible. Hay ratos que seguramente, como viene el aire, no se puede respirar. Pues según si viene el humo para acá me la pongo, si no, no. Una semana. Estamos un poco hartitos ya. Sí, porque hay ratos que no, pero hay ratos que, así como ahora, ya ves. Y aquí no sé si se huele, pero en aquella calle... ...telita. Ya lleva días y no lleva trazas de que acabe. Pues salir lo menos posible. Y si puede ser, llevar la mascarilla. Hay gente que tiene bastantes problemas para respirar y todo, y yo soy una de ellas, porque estoy operada de muchas cosas, pero ya digo, se me ha olvidado. Porque es que la que sale de casa no te da, pero la que ya vas un rato por aquí y por donde yo vivo, que vivo a la entrada, como el aire va así, da más olor que por aquí, por el centro. Sí que molesta, sí. Por lo menos yo lo he todido en el coche para requenar y así en los pulmones se nota. Muy preocupados, porque al final, por las mañanas, cuando no mueve el viento, aquí entra todo el humo, se llega a notar la niebla y es horrible. O sea, es que no se puede respirar, los niños van con mascarilla, van al colegio, que no pueden salir al patio, o sea, es horrible. Gracias. 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 Gracias.